Ok mi gente, en el aeropuerto de nuevo, nos vamos en otra aventura. Esta vez a Nueva Orleans, Estados Unidos. Ya les cuento por qué. La cosa es la siguiente. Como algunos sabrán, fui elegido para participar dentro del equipo de casters del torneo internacional norteamericano. Pero esta vez parte del equipo de habla inglesa. Así es, Pedro va a estar hablando inglés en un streaming internacional. Así que agarramos nuestras cosas y nos vamos a Nueva Orleans. Sí, vamos a pasar un par de eventos allá, así que va a estar entretenido. Estamos aquí y los vamos en ventana. Ok, tenemos una escala como de 3 horas. Estamos en Atlanta porque no existen vuelos derechos de Chile a Nueva Orleans. Que es donde vamos porque Chile está en la esquina del mundo. Voy a aprovechar de llevarme un Pokémon y si puedo hacer una reincursión de Zapdos. Por mientras que estoy aquí sería increíble, a ver si entra alguien. Hay harta gente en el aeropuerto, así que alguien podría entrar y llevarme un Zapdos aquí de Atlanta. ¿Shiny? No. No shiny, ni bueno, ni nada. Pero Caramelos XL para subirnos nuestro Shundo algún día. Ahora a tomar el siguiente vuelo que no me quiero quedar aquí. Miren gente, ¿quieren ver algo tremendo? En el aeropuerto hay un stand de Pokémon para el torneo en el cual yo voy a hacer caster para poder recoger las medallas. O las credenciales más que nada. En este caso nosotros recogemos la nuestra de caster. Ay, 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 llegamos. Al fin, loco. Ay, el viaje es para largo, hermano. Estoy muerto. Voy a descansar un rato y voy a ver qué hacemos el día de hoy. Estamos en Nueva Orleans, hay que aprovechar. Mira gente, estamos en mitad de Nueva Orleans y quería atrapar mi primer Pokémon de Nueva Orleans. Justo aquí al lado hay un Grimer, por acá cerca. Es la Poképarada de ahí. Así que lo voy a buscar para que sea mi primer Pokémon de Nueva Orleans. Y lo encontramos acá, está Grimercito, normalito, pero me da igual para mi colección. Es uno de mis Pokémon favoritos de todos los tiempos. Si te puedo tener uno de cada ciudad del mundo, sería mejor todavía. Ahí está, atrapado. Bueno, primer Pokémon aquí de Nueva Orleans. Y malísimo, pero Grimer. Gente, mira. Después de Grimer, un Mok y chiquitito. En mitad de la ciudad de aquí en Nueva Orleans. Me lo llevo. Este sí que me lo quedo. Mok de Nueva Orleans. Esto es una señal de que el viaje va a ser tremendo. Así que lo puedo atrapar. Te queda, por favor. Uno, dos. Ahí está. Qué bueno. Mok, men. XXS. Tremendo. Bueno, no tremendo, chiquito, pero... Uh, pírala encima. Bien, me lo llevo. Y ahora voy a ir a pasear un poquito, porque no tengo mucho tiempo tampoco. Tengo que prepararme para lo que tengo que hacer. Tampoco me voy a ir tan lejos. Pero pasear un poquito, ver algo. Conocer algo que sea de Nueva Orleans. Porque como va a estar trabajando, va a ser como muy a full. No sé si va a poder conocer. Pero vamos a ver qué podemos ver. Algo que sea un poquito. Ya veremos. La verdad yo que de Nueva Orleans no sé mucho. Pero estos barcos así, con esta como hélice que se logra ver ahí atrás. Me recuerdan mucho como a animaciones antiguas. Como de barcos a vapor antiguos que veía uno como en los monitos animados cuando era chico. Esto nunca lo vi, pero ahora lo veo en persona. A ver, pero lo veía solo en la tele. Está interesante. Llegué a las orillas del río Mississippi. Uno de los ríos como más icónicos de Estados Unidos. Y quería venir a verlo así, pasar por la costanera. El juego está rotísimo. Como podrán ver, tiene un montón de poqueparadas aquí en la costanera. Es un poco locura. Así que está bastante bien. Por acá atrás está muy bonito. Porque no solamente pasan barquitos con gente para ver como la ciudad en general por el río. Sino que hay un puente allá enorme, gigante. Que une como a la ciudad con el otro extremo. Y es como súper interesante. Porque en Chile puentes, puentes tan grandes, pocos. Tengo como una hora, una hora veinte. Voy a pasear por aquí a ver qué podemos ver. Turistear un poquito. Y caminar. Ok, encontré un Zapdos. Mientras matamos este Zapdos, en el New Orleans, les voy a contar más o menos lo que he visto. Y me he dado cuenta que sabía más de New Orleans de lo que yo pensaba. He visto que tiene como mucha arquitectura antigua. Bien cuidada. Bien hay mucha influencia francesa. No sé por qué. Desconozco la historia. Pero hay muchos monumentos que están en francés. Y algo que me encantaría participar es que veo muchísimos lugares de jazz. Muchos, muchos lugares de jazz. Lo que me encantaría, entrar a un lugar de jazz a escuchar jazz en Nueva Orleans. Eso me encantaría hacer antes de irnos. Hoy día dudo que se pueda. Quizá mañana. En la noche. Pero hoy día tengo cositas que hacer, como dije. Pero me gusta la vibe como clásica, como cincuentera. No sé, no sé cómo describirlo. Pero hay como una vibe aquí, como de los cincuentas, por ahí. Zapdos, malísimo. Por último, que sea Shiny para llegarme a un Zapdos Shiny de aquí. ¿Sí? No, es que el Zapdos no se nota si es Shiny hasta el final. Gente, me queda una pokebola. Se me han salido todas las pokebolas del Zapdos, desgraciado. Voy a intentar hacerlo una excelente. Voy a esperar que me pegue. Ahí está. Ahí. 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 No, pero hermano, se la devolvió el Pachiris y no fue excelente. No. Sadness. Está bien. Estas cosas pasan. Pero bueno, tenemos que ir a prepararnos para mañana. Yo creo que nos vamos mañana. Mañana tenemos muchas actividades. Día 2, mi gente. Estamos en el centro de convenciones. Y hoy día tenemos que ensayar para mi papel de gasteo. Eso sí, antes del ensayo tenemos que ir al centro Pokémon a grabar como un comercial. Así que va a estar bastante guapo. Ha llegado el momento de entrar al Pokémon Center. A grabar una cosita y a comprar claramente. Loco, entrar en estas cosas siempre es una locura, ¿eh? Siempre es una locura. No puedo creer que esté aquí yo, ¿eh? Comprando y haciendo esas cosas. Como aparte del comercial y demás. Mira, la verdad es que el comercial estuvo bastante bueno y ahora voy a pasearme a ver si puedo comprarme algunas cositas. Pero está de locos. Miren esto, gente. Todos los centro Pokémon que he ido en estos eventos tienen como estas foto oportunities. Este es como monoriel típico de Nueva Orleans. Para sacarte una fotito con el Emolga que está bastante guapo, la verdad. Seguimos por aquí y aquí tenemos los peluches, ¿eh? Todos los peluchingos como los que vimos en Japón. De hecho, ya vine por acá y vi que sí tienen a Moxinho. Aunque yo ya lo tengo, el Moxinho. Pero miren la cantidad de peluches que hay. O sea, hay de casi todo. No están todos como si lo estaban en Japón. Pero hay de todo. De hecho, probablemente me llegue alguno de estos. Loco, yo como amante del skateboarding, el skate, esto de skate me lo llevaría. El de mío está hermoso, pero es que no me lo puedo llevar porque no me cabe en la maleta. ¿Saben qué, gente? Estoy pensando seriamente en llevarme uno de estos Snorlax flotantes para piscinas. Y el Ditto también para Hawái. Para ponerlo en Hawái. Llevármelo a Hawái, imagínate. O el Lapras también para Hawái. No, estaría increíble, ¿eh? Lo voy a pensar seriamente. Ah, no, mira. Esta Pokébola de acá. Esta Pokébola de acá es un poco locura. Y me la llevaría. Me encantan estas réplicas de Pokébolas. Pero vi que va a salir ahora la Entebol. Y esa me gusta mucho más. Entonces me voy a guardar. Estas son las réplicas de Pokébola. Y se ven hermosas. Pero miren estas figuras de Coraidon y Miraidon que hay acá. La de Miraidon, si no estuvieran tan caras, me la llevaría. Pero es que está muy caro. Loco. Miren este Lucario tamaño real. No, es que no tengo cómo llevármelo a la casa, pero te juro que me lo llevaría. Y el Esfil. Miren este Esfil enorme. Otra cosa que me gusta del Centro Pokémon es que aparte de tener todo, está súper decorado, loco, ¿eh? Mira ese Pikachu allá al fondo. Los carteles que están ahí colgados, de Pikachu y Squirtle y demás. Este Charizard mensajero, por ejemplo. Full decoración. Aquí tienen los nuevos Starters. La verdad que a mí me gustaba mucho la línea del Esfil y Gatito, pero me terminó gustando más la línea del Fuecocote. Porque Pokémon GO sirve más. Recuerden que les dije que no iba a comprar la Pokébola. Es porque está esta que va a venir pronto, que es la Enteball, que esta me gusta muchísimo. Y ahí está Coming Junto, ya no está. Necesito eso. La verdad que estuvo muy guapo. En el Mundial está más guapo, así que no vi tantas cosas que me llamaron la atención. Pero ahí me llevé algunas cosas guapardas. Así que les muestro cuando salgamos de acá. Y después nos tenemos que ir a ensayar para el trabajo, el castillo de mañana. Gente, antes de empezar el ensayo para mañana, que ahí me voy a perder, voy a mostrarles lo que compré. Lo primero es que compré una boledita, no se nota muy bien, pero el diseño es de Snorlax, Pikachu, Hawaiano. Salen algunos Squakabillis en general, está God. Compré un Playmat, porque me lo pidieron, esto es para un amigo. Compré unos calcetines de Mok de Alola, esto es lo máximo. Si se fijan, ahí está el Mokcito de Alola y tiene los colores del Mok de Alola. God. Un Registeel, porque necesito la suerte del Registeel para poder sacar uno bueno el día de hoy cambiando. Y una camisa estilo Hawaiana de Pokémon, que tampoco se ve mucho aquí. Pero si se acercan, pueden ver un poco que hay un Charizard, un Oricorio, un Gengarcito. Unas flores Hawaianas y demás. Tampoco compré tanto, ¿eh? Una ropita más que nada ahora, aunque había cosas muy buenas. Cuando esté la Entebol en venta, esa sí me la voy a llevar. En fin, ahora sí tengo que ir a las prácticas para mañana, porque si no me van a retar. Venimos al escenario principal para ensayar ya de ya cómo lo vamos a hacer para mañana, cómo vamos a castear, cómo es el uso de micrófonos, etc. Y les voy a mostrar el escenario porque no hay nadie aquí adentro ahora porque estamos solo nosotros. Mirad esto. Acá tenemos el escenario de Go, verdecito con las mesas de los celulares. Aquí el escenario de VG en rojito. Y ahí está una pantalla que se conecta a los Nintendo Switch. Debo decir que el de United es el más guapo porque es moradito, ¿eh? Y tienen la mesa del equipo 1 aquí y la de mesa del equipo 2 acá y atrás se ven los jugadores. Quiero mostrarles el venue donde están los jugadores porque es igual de loco que el escenario principal. Mirad esto. Es enorme. Mira todas las sillas que hay. Es gigante el venue. Y está decorado de todo. Mira, está el Stone Journal, unos CBC Pikachus, un Absol por aquí gigante. Acá, acá está la entrada principal, la alfombra. Un Pikachu enorme ahí al fondo. Miren los gigantes flotando. Y acá hay como un lounge para descansar. Con una foto opportunity ahí. De un Ibi tera cristalizado de los juegos. Último, ¿cómo olvidar? Ahí está el Pikachu flotante. Y aquí está el Giga Pikachu enorme, gigante. Mírenlo ahí. Enorme, gigante. Pedro a escala para que se den cuenta del tamaño de esta cosa. La verdad que estoy viviendo un sueño acá. Siendo parte del equipo de Caster en un torneo tan prestigioso y tan grande como este. Y sé que este video está haciendo muy vlog, poco Pokémon GO. Pero de vez en cuando, vlog Pokémonero, ¿por qué no? Bueno, tengo cosas que hacer ahora que recorrimos un poco lo que es el venue. Así que nos vemos en un rato. Pausa del ensayo. Un slacking. Salvaje. De 3.840. Me lo llevo. Véngase para acá, mijo. Y se quedó a la primera encima. ¡Qué guapo! Bueno gente, ya terminamos los ensayos. Me voy a ir a la casa a descansar porque mañana me tengo que levantar como a las 5 de la mañana para esto del casteo y demás. Pero antes de terminar, simplemente quiero mostrarles cómo está el venue para jugar Pokémon GO. Luego, como verán, hay como 7, 8 porque parada en el venue más 4 gimnasios. La verdad que va a estar bastante loquito esto para jugar. Voy a tirar el inciso diario camino a la casa porque me voy caminando al hotel. A ver si sacamos algo de camino para allá. Pero ya, la verdad, debería ir a comer y descansar porque, vuelvo a decir, mañana empiezo como a las 5 de la mañana de mi día. Entonces, va a estar un poco potente. Al final ya llegué al hotel. Estoy muy cansado. Hoy día fue un día bastante productivo. Estoy muy despendido. Como comprenderán, es algún día que tuve que dedicar al ensayo para el rol que tengo mañana. Para la gente que está viendo este video, voy a dejar el link del stream acá en la descripción para la gente que quiere ir a ver el stream. Porque probablemente el stream siga en vivo cuando publique este video y además va a estar sábado y domingo también. Pero en fin, a ver, esto es un video diferente, no es tanto de Pokémon GO, es más vlog. Pero creo que el contenido que había era entretenido. Creo que era algo interesante y creo que estaba para un buen video vlog, sinceramente. Ahí me dejan los comentarios si no quieren más de esto, nunca más o lo que sea. Igual es algo que no voy a hacer tantas veces de repente cuando voy a destinos interesantes. Y el próximo video ya va a ser probablemente Community Day y después otro video que estoy craneando que voy a hacer acá en el evento. Pero eso ya tiene que ver con Pokémon GO. En fin, muchas gracias por ver este video. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse que me ha ayudado mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO. Chao gente, los quiero mucho. Chau.